¡Aquita Tropical! ¡Dale a Play! ¡Juega! ¡Dale a Play! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Botas! Estoy tan feliz de que hayas venido a Playa Verde a visitarme. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Is something wrong? Son mochila y mapa. ¡Los perdí! ¡Ah, Botas! Estaré bien, amigo. Lo encontraremos, lo prometo. ¿Dónde fue el último lugar que los viste? En el bosque tropical. ¡Well, entonces volvamos! ¡Regresaste! ¡Genial! ¡Juguemos! ¡Vamos! Entonces, Botas, ¿dónde viste a Mochila y mapa por última vez? Iba camino al río y dejé a Mochila por un segundo y... ¡Zorro se la llevó! Bien, tenemos que encontrar a Zorro. Me pregunto dónde está. ¡Miradora, bananas! Deben haberse caído de Mochila. ¡No! ¡Recojámoslas! ¡Seguro nos ayudan a encontrarlo! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Toca mientras corres para que así podamos saltar pies! ¡Excelente! ¡Doble toque para un doble salto especial! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Mira cómo vamos! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Let's go! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! 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 ¡Rápido, toca la pantalla dos veces! 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 ¡Let's go! ¡Rápido, toca la pantalla dos veces! 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 ¡Let's go! ¡Rápido, toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido, toca la pantalla dos veces! ¡Aquí se hace! ¡Colecciona todas las bananas! ¡Ahí está Zorro! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ey Star! ¡El completo de la estrella brillante! ¡Mira cómo vamos! ¡Es el viejo duende gruñón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Balanciándose a la acción! ¡Mira cómo vamos! ¡Es el viejo duende gruñón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, botas! ¡Llévame más y... ¡Muk! ¡Surgésate! ¡Wiii! ¡Muk! ¡Muy bien! ¡Es el viejo duende gruñón! ¡Aquí se está! ¡Mira cómo vamos! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sigan a ese zorro! ¡Muy bien! ¡Mira cómo vamos! ¡Gracias, botas! ¡Lévame más insul! ¡Rétate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En fiesta de río! ¡Farificent! ¡Let's go! ¡Mira cómo vamos! ¡Balanceándose a la acción! ¡Gran pollo rojo! ¡Qué buena pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Balanceándose a la acción! ¡Mira cómo vamos! ¡Farificent! 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 ¡Apuleto rodante de patines! ¡Muy bien! ¡Let's go! ¡Gracias, botas! ¡Se puso! ¡Sup. ¡Sup. ¡Farificent! 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 Zorro, ¿por qué estás huyendo? ¿Tú te llevaste a Mochila y Mapa? Está bien, está bien. Yo me los llevé. Yo me llevé a Mochila y Mapa. Yo lo hice. Yo lo hice. ¡Qué bueno que nos lo dijiste, Zorro! ¿Ahora dónde los escondiste? ¡De eso se trata! Antes de que pudiera esconderlos, vino un viento muy fuerte y se llevó a Mochila y Mapa. Zorro, no puedes huir. Tenemos que encontrar a Mochila y Mapa, ¿de acuerdo? ¡Vengan! ¡Vamos a buscarlos!